¡Hola, Capricornio! Hoy es viernes 18 de febrero de 2022 y alguien cercano, quizás un familiar o un viejo amigo de la juventud, está en su momento de apogeo. Y tú, que puede que no estés pasando por el mejor de los momentos, puedes sentir un poquito de tirantez. ¿Son pensamientos negativos? Bueno, quizás, pero tampoco te castigues. Es normal que te sientas así, sobre todo si eres de aquellas personas que lleva tiempo luchando por conseguir lo que quiere, lo realmente importante es que puedas hablar con libertad, decir lo que piensas, sentir lo que piensas y dejarte reconfortar. Son etapas. Las cosas van a cambiar para ti, en el caso de aquellos o aquellas que estéis pasando por una época un poco chof, sobre todo cuando dejes de poner tanta energía en lo que hace falta. La situación general es que llegan sorpresas a tu vida los próximos días partiendo desde hoy y eso también te va a animar mucho. Quizás se trate de visitas de parientes lejanos o alguna invitación para que viajes o para que te muevas o para que hagas algo diferente. Eso te va a traer nuevas energías para hacer preparativos, planes, revisar guías para viajar o para llevar a ese familiar que llega por los rincones más divertidos de tu ciudad. Así que, oye, también esto te va a motivar. Pueden ser muchas cosas, ¿eh? No tiene por qué ser exactamente esta. En el ámbito de tus recursos y la forma en la que los emprendes, puede que enfrentes nuevos desafíos que al principio pueden abrumarte un poco. Nuevas responsabilidades o incluso un ascenso pueden darte un golpe de adrenalina y tú sabes bien que lo necesitas. Hasta ahora no siempre pudiste elegir la opción más entretenida, pero tienes la suficiente imaginación para convertir tu despacho, tu oficina o tu lugar en algo más interesante. ¿Por qué no intentas ponerte en situación e imaginas algo más dinámico? Los planetas favorecen que te atrevas a revelar tus sentimientos más profundos de una forma clara, convincente y contundente. Eres una de las personas con mayor sensatez y simpatías del horóscopo, aunque también pasas tu tiempo en el que no quieres saber nada de nadie, pero bueno, eso es muy humano. Así que no temas ofender a nadie ni molestar con tus gracias porque son maravillosas. Sencillamente déjate llevar y que salga de ti de forma genuina todo tu ser. Estamos en momentos para la historia de la humanidad que necesitan las mejores dotes de empatía. Todos necesitamos ser escuchados, ser comprendidos y ser acariciados con algo reconfortante. Una palabra simpática, un cumplido, un gesto amable son suficientes para que los demás se conecten contigo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud imagina que ha bajado del cielo una nave espacial que abre sus puertas y empieza a repartir píldoras energéticas. Puede que hayas tomado demasiadas porque tu energía está en el nivel 110, en una escala del 1 al 100. Es una metáfora divertida. Estás en el máximo de tu fuerza interior y es mejor que aproveches el momento y le des rienda suelta porque de lo contrario, si la reprimes, vas a sentir inquietud e irritabilidad. Ahora bien, como siempre, el equilibrio es lo más importante, así que trata de concentrarte en algo pacífico. Algún ejercicio de meditación o una buena dosis extra de yoga o de tai chi, por ejemplo, que también calman las cosas. Pero ojo, que pensamos que el yoga o el tai chi calman y te dejan en plan tranquilo, tranquila. No, no. Lo que hacen es organizar tus energías para que tus energías no se agoten. No es que te calme, no es que te baje la energía, es que te la reestructura para que nunca te falte pero tampoco te sobresalte. Para el trabajo, esto que sigue es el mejor consejo que te pueden dar en estos días. Practica la forma en la que expresas mejor lo que quieres y hazlo. Olvídate del perfeccionismo, del trabajo a destajo durante horas y horas, de las ideas más brillantes. De lo que se trata en general es de contar bien y empatizar con la persona que tienes al lado. No importa que seas el mejor valor de tu empresa, que tus soluciones sean las más brillantes. Ni siquiera importa que llegues más temprano y que te vayas más tarde. Donde haya una buena comunicación, que se quite todo lo demás. ¿Podrás hacerlo? Pues claro, será el mejor tiempo invertido. Ya no es momento de duda en ti. Es evidente que tienes capacidad de sobra en tu profesión. En realidad, los problemas vienen de cierta brusquedad a la hora de relacionarte, pero no por ti, sino que a lo mejor has tenido la mala suerte de tener unos compañeros o compañeras pues un poco fríos, un poco distantes. Es parte de tu esencia. A veces también esa tozudez que te caracteriza puede ser interpretada como negatividad, pero no lo es. Es que quieres hacer el trabajo bien hecho. Nadie mejor que tú para saber cuál es la esencia de eso. Sea como sea, hoy vas a estar muy bien. Nada tiene que ver con tu capacidad de trabajo, sino con tu capacidad para comunicarte mejor. Y hoy va a ser un día para hacerlo. Precisamente para los que estéis buscando trabajo, este detallín va a ser muy vital. ¿Por qué? Porque para ti va a ser importantísimo que tengas en claro cómo te relacionas con los demás, cómo vas a la entrevista, aunque sea por videollamada a lo mejor, o rellenando un formulario o lo que sea. Va a ser para ti vital saber que te entienden, que te comprenden, que estás en tu punto álgido de la comunicación, que lo que quieres transmitir de tus aptitudes para el nuevo trabajo, pues va a ser para ti maravilloso. Si se te ocurre una idea de negocio, pues también va a estar muy bien estructurado. O sea, que todo va a tener que pasar por el filtro de valoración acerca de si lo estás haciendo bien o no. Y ya solo el hecho de pasarlo por el filtro, pues ensayar tu forma de comunicarte, pues ensayar las posibles respuestas si te preguntan por tus aptitudes en la próxima entrevista. Pues esa búsqueda de tu perfeccionismo va a ser vital hoy para ti para salir adelante. Para el tema económico-financiero, el dinero no lo es todo, ni mucho menos, pero lo cierto es que sin dinero a veces la vida se hace muy cuesta arriba. Tienes que poner orden en tu presupuesto y empezar a deshacerte de lastres que no sirven de mucho. ¿Cuánto estás gastando en ese curso al que no vas nunca? ¿Qué sentido tiene que de alguna forma te inscribas a gimnasios o te inscribas a talleres y luego vayas muy de vez en cuando? ¿Crees que eso va a cambiar tu vida? Pues no. Intenta primero equilibrar los gastos y después busca fanosamente ahorrar algo. Si a principio de mes separas un poco de dinero y lo guardas para evitar gastos inútiles, ten por seguro que harás una diferencia al cabo de los meses. ¿Puede que no sea instantánea? Claro que no. Pero sí que la propia voluntad hará que te motives cada vez más y cuando veas que empieza a sobrarte dinero, pues oye, es que te vas a motivar más y en lugar de gastar no lo ahorras, pues para ti va a ser un subidón de energía de ver que eres capaz de administrarte mejor y eso la autoestima también lo nota, ciertamente. Para el tema del amor dicen que una alianza solo marcha bien cuando las dos partes están dispuestas a dar lo mejor de sí mismos. Eso mismo suele pasar con las parejas. Si llevas un tiempo con la misma pareja, sean pocos o muchos años, ya debes saber que solo hay una receta para seguir juntos y razonablemente felices. Tolerancia, tolerancia y más tolerancia. Y sorpresa, un plus de tolerancia. Puede que a veces sientas que más que una alianza vives en una competición. Cuidado con aquellas parejas que estéis constantemente viendo a ver quién lo hace mejor o a ver quién es mejor o a ver quién demuestra más amor porque eso pasa cuando las dos partes de la pareja son competitivas y no quieren dar su brazo a torcer. En esos casos aplica la norma dorada. Ya sabes, tolerancia. Si estás soltero o soltera, si algo está sucediendo a tu alrededor es que aparecen nuevas caras, nuevas personas. Puede que no en fiestas o en grandes reuniones que están un poco escasas últimamente. Quizás una videollamada con amigos o incluso con motivo de una reunión de trabajo. Quién sabe si detrás de ese encuentro virtual y un poco imprevisto. No se esconde una historia de amor de esas que dejan una huella imborrable. Déjate llevar, básicamente. Y para el tema energético, hoy tu energía está muy alta. Sí que es cierto que tienes la variación de estar un poquito flojo o floja antes, pero en general la energía estará alta. Las posibilidades del ciclo que se abren para ti son muchas y muy buenas. Los planetas marcan un ritmo en el que vas a estar en movimiento constante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu nivel de energía que te permite que mires con muchas ganas todo lo que se dibuja en el horizonte y sobre todo le saques partido. En negativo, no insistas en caminos que suelen llevarte a lugares sin salida. Trata de mirar las cosas desde otro ángulo con tu inteligencia maravillosa y sin atascarte en absoluto. También ten cuidado con dejarte llevar por los impulsos. La energía, si está alta, es buena canalizarla con serenidad. Y para los estudiantes, es un ciclo en el que debes esforzarte más en centrarte en lo que te importa. Diferenciar lo urgente de lo vital sería lo sabio mientras estás decidiendo cómo enfocas tu futuro estudiantil, sobre todo si ya estás en las últimas etapas de tu carrera o si te faltan un par de años. Si es un estudio que todavía lleva más tiempo, pues sí que es cierto que hoy vas a estar a la altura. Así que no te vengas abajo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Scorpio. Es como si juntos hicieseis una combinación perfecta en lo que sea, en lo que tengáis que hacer. La verdad es que os vais a llevar súper bien, vais a conectar muy bien, vais a saber lo que queréis y de alguna forma esto va a desembocar en algo más bonito todavía. Segundo lugar, con personas del signo de Leo hay muchísimo emprendimiento, muchísima actitud, muy buena energía, todo parece que encaja, que fluye, que vamos, que es una dulzura entenderos entre ambos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día clave. Si tenéis que decidir algo, si se os acaba el plazo en algo, si tenéis que comentar algo, hoy es el día adecuado para enviar ese mensaje o hacer esa llamada, o aclarar, o lo que sea. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Capricornio.